El 15 de mayo es la fecha tentativa para que la avenida Teófilo Burunda quede terminada, así lo dieron a conocer mismos trabajadores del lugar. El cuerpo norte de la transitada avenida ya está abierto al público y solo faltan tramos de pavimentación y banqueteo para concluir la obra. Uno de los trabajadores del lugar comentó que el próximo 15 de mayo es la fecha límite para entrega terminada la obra. La avenida ya muestra gran avance y será dentro de las próximas semanas cuando concluyan la obra por parte del Plan de Movilidad Urbana. Puente libre la noticia digital. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video